Ya que estoy tomado, pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, va a pedir perdón Tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para el matrimonio Pero le estás dando a esto un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado pero sodio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Mariano David para ti Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Te vi pasar con tu carita de que los ojos te rubí Sonrisa bien brillante te seguí Lo sé, no insisto me llevaba hacia ti Llegué al bar Carita sonriente que sepa la gente que te quiere y que me quiere Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor A primera vista Un minuto nada más antes de irte Solo pierdes un minuto nada más Lo sé, lo sé, es algo tarde ¿Cómo estás segura tú de que lo amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, lo sé, lo sé, la piel no miente Y si miente ¿Dónde irás? Adiós muñeca, adiós Si en este viaje no hay regreso Y antes de irte por favor No me niegues el sabor Del último beso De amor De amor Mariano David para ti Un minuto nada más antes de irte Solo pierdes un minuto nada más Lo sé, lo sé Es algo tarde Es algo tarde Sí, muy tarde Si te vas ¿Cómo estás segura tú de que lo amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, lo sé La piel no miente Y si miente ¿Cómo estás segura tú de que lo amas? ¿Cómo estás segura tú de que lo amas? De amor De amor De amor De amor De amor De amor De amor